Puse a grabar la clase, ¿ok? Antes de empezar cada clase, o bueno, o cuando comencemos cada clase ya de lleno, si pueden recordarme nada más de grabar, ¿ok? Yo siempre lo pongo, pero a veces se me pasa y me acuerdo como a los 10 minutos. Esto con el fin de, pues, todas las clases quedan grabadas y las subo a una plataforma, ustedes pueden consultar las clases y van a poder verlas las veces que ustedes quieran, ¿no? O necesiten. Igual lo compro para videos para evidencia de la escuela, ¿ok? Y, por último, les pongo aquí mi correo, que ese sí lo van a necesitar. Cualquier cosa que me ocupe mandar, será este. Arroba sesum.vc.edu.mx Entonces, me presento nuevamente, soy Jonathan Guillermo Macías Chávez, soy licenciado en docencia de la matemática y seré su docente de Métodos Estadísticos II durante ese ciclo escolar, ¿ok? Mi correo es el que está aquí abajo. Cualquier duda que tengan, me pueden mandar correo a este, a ese que está aquí abajo y, pues, luego, luego le respondo, ¿no? Igual por plataforma también me pueden escribir, pero por correo es más fácil o más rápido la forma en que les puedo contestar, ¿ok? Ya que en plataforma puedo estar entrando y revisando, entrando y revisando y el correo, pues, automáticamente en celular se me actualiza y ahí puedo tener, este, más fácil la visualización, ¿ok? Ahora bien, vamos a lo que es, este, en plataforma, ¿ok? Déjenme cambiar para acá. Estamos, Métodos Estadísticos de Espartino, perfecto. Todos pueden ver aquí lo que dice de la página de sesión, ¿verdad? Si pueden ver aquí lo que dice Métodos Estadísticos 2. Sí, sí se ve. Excelente. Entonces, en plataforma, vamos a manejar tres unidades. Por lo tanto, en la unidad 1, ojo, ¿eh? En la unidad 1, yo aquí nada más tengo en plataforma una sola actividad que les puedo activar, que es la actividad 1. O sea, U1, A1. Recordemos que el U1 se refiere a la unidad 1 y el A1 se refiere a la actividad número 1, ¿ok? Entonces, unidad 1, actividad 1. Lo que sucede aquí, yo nada más tengo para cargarles una actividad, ¿ok? La otra sería el examen. Déjenme les cuento. El examen, no olvídense del examen ahorita, ¿ok? Las tareas. Voy a estar dejando una tarea por semana, aproximadamente. Finalmente. Entonces, en este caso, como nada más tenemos una actividad, va a suceder lo siguiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy estamos en la clase donde vimos el primer tema de la unidad 1, y les digo, no, pues, ¿saben qué, muchachos? Este, a ver, ¿qué dice aquí? Esta no es. A ver. Ahora sí. Entonces, les digo, ¿saben qué? La clase, la tarea de la clase de hoy, ya está disponible en plataforma. Entonces, cuando yo les informe eso, es porque yo voy a cargar aquí el archivo de cada tarea, ¿no? Vamos aquí, este que lo hago un archivo cualquiera. Este, por ejemplo, este, ¿no? Bueno, ese no. Este. Entonces, aquí voy a ponerle yo. Tarea 1.1. Y así, cada vez que yo subo una tarea y que ustedes la tengan disponible, siempre, siempre les voy a avisar por plataforma. Así como ahorita les avisé de la, del, este, de la clase de ahorita, igual ahí todo al respecto de las tareas, ¿no? Entonces, lo que va a suceder, voy a estar subiendo aquí mismo. Por ejemplo, hoy viernes, este, si les dejo tarea, les diría, ¿saben qué, chicos? Ya en la tarea 1.1, ya está habilitada en plataforma, ya pueden entrar, y todo esto. Entonces, ojo, siempre que yo entre a plataforma, y entre aquí a la actividad 1, de la unidad 1, o sea, el U1 a 1, voy a estar encontrando archivos adjuntos aquí, si pueden verlo, ¿verdad? Es el que dice tarea 1.1. Aquí dice el día que lo cargué, ¿no? Independientemente del día, este, aquí viene la fecha de entrega, que es lo importante, ¿no? Siempre les voy a dar una semana. Si les dejo una tarea hoy viernes, este, ten hasta el siguiente viernes, o jueves, para entregar la tarea, ¿ok? Siempre va a ser una semana, de hecho va a ser hasta el siguiente viernes. Y así, perdón, sucesivamente. El problema de que les quiero comentar de esto, compartir, es que nada más tengo, digamos, en la plataforma, actividad 1. Yo voy a estar resumiendo más actividades, o tareas, más bien. Entonces, ustedes contendrán siempre aquí la actividad, a la unidad 1, actividad 1 de plataforma, durante la unidad 1, van a estar encontrando aquí un archivo. Entonces, tarea 1.1, tengo 4 días, y 22 horas para resolverlo, ¿no? Entonces, ya le doy clic, lo descargo, y en el archivo van a venir las instrucciones. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que dice acá arriba de instrucciones, eso hay que hacerle caso omiso, ¿ok? Cuando yo le doy clic a la tarea 1.1, que está aquí, este, ahí ustedes van a tener que descargar el archivo, y cargarlo antes de la fecha límite. Vamos a hacer una simulación, por ejemplo, ¿no? Tarea 1.1, tengo una semana, bueno, aquí dice menos días, ¿no? Pero habitualmente serán 7 días aproximadamente. Ahorita porque le puse una fecha, una fecha cualquiera. Entonces, tarea 1.1, la abro, y déme un chance, déme chance. A ver, espérame, ¿eh? Ahora sí. ¿Pueden ver aquí el archivo de Word? Sí, profesor. Sí, ok, entonces aquí, la tarea 1.1, sería algo así, por ejemplo, en vez de cálculo integral, aquí diría, métodos, estadísticos, y aquí el primer tema, ¿no? Sería, por ejemplo, tema 1. Entonces, aquí va a venir instrucciones, y estos van a ser las instrucciones, ¿no? Entonces, por eso vamos a hacer caso omiso a las instrucciones de plataforma, porque las instrucciones de cada tarea van a venir aquí, ¿ok? Por ejemplo, aquí va a ser este, hacer un resumen del tema 1 visto en clase. El resumen, debe de ser de mínimo dos páginas y a mano. ¿Ok? Aquí van a venir las instrucciones, siempre. Ya lo que ustedes hacen, pues si es a mano, este, ¿qué tienen que hacer? Hacen su escrito a mano, y le toman una foto, ¿ok? Entonces, se dice que es de dos páginas mínimo, puede ser igual. Las tareas que tengan que hacer, chicos, cuando sea a mano, que va a ser la mayoría de las veces, puede ser en cualquier tipo de hoja, cuadriculada, hoja blanca, hoja rayada, hoja reciclada, ¿ok? Únicamente que la letra sea legible, es lo único que les pido. También, ahorita vamos a tocar otros temas, más este, más dedicados de la tarea, pero, por ejemplo, entonces, ya, ¿no? Hacen su resumen, le toman foto, o fotos, las fotos que tengan necesarias que tomar, y las fotos las pegan aquí, ¿ok? Entonces, por ejemplo, pegan aquí la foto, ¿no? Y ahí está su foto pegada, suponiendo que es azul, de una, de primera hoja que hicieron, ¿ok? Pues, si no es suficiente, que le ponemos otra foto, ¿ok? Por aquí así, y listo. Entonces, mi teléfono 1.1, mi resumen de dos páginas, lo guardo de esta forma, y listo, ¿no? Aquí están mis dos fotos, y listo. Cuando yo, esto lo revisé en plataforma, obviamente, cuando abra el archivo, o el documento de ustedes, entonces, aquí van a venir las fotos, no importa que vengan chuecas, traten de ponerlas derechas, obviamente, pero a veces, el mismo formato del Word, o no sé qué sucede, los enchuecan, o el formato de la hoja, no hay ningún problema, ¿ok? Entonces, igual yo lo enderezo por aquí, y este, ya digo, ah, pues ya puedo leerlo, ¿ok? Entonces, así va a estar el asunto con las tareas, etcétera. Guardo mi tarea, voy a venirme para acá, aquí otra vez de nuevo, la única, la única instrucción que voy a seguir de aquí, va a ser esta, la cuatro, guardar y subir tu actividad, con la siguiente nomenclatura, nombre, apellido, estudio de la actividad, por ejemplo, Pérez Juanito, este, actividad 1.1, o tarea 1.1, ¿ok? Y así sucesivamente. Esto, esto es muy importante, que la suban así, porque esto de entrada, cuenta la calificación de la tarea, ¿ok? Si su tarea es para 100, y lo envían aquí, que me diga, scanner 008, o cualquier otro tipo de nombre del documento, de entrada tienen 5 puntos menos, ¿ok? O sea, si su tarea es de 100, tiene 95, ¿va? Igual en la primera tarea, se las perdono, porque pues va a ser lo clásico, de que se me pasó, o no escuché, o no sabía, ya les pongo comentarios, pero si a veces se repite, en la tarea 2, en la tarea 3, y sucesivamente, pues tengan por seguro, que no se lo va a hacer pasando tan seguido, ¿ok? Ahora bien, este, listo, ¿no? Descarrega la tarea 1.1, voy a poner, a ver, compartí toda la pantalla, a ver, no estar cambiando, a ver, entonces, aquí tengo, tarea 1.1 en plataforma, ya la descargué, la hice, aquí ya tengo, y ya la guardo, ¿no? Archivo, guardar como, y ya le pongo, ¿no? Pues Juanito Pérez, o Pérez Juanito, o el nombre que, que sea, ¿no? Una cosa más, este, la tarea puede subir su vida, en cualquier archivo, PDF, Word, eh, ya pues, PowerPoint, Excel, de plano, ¿no? En el archivo, que ustedes, en el formato que ustedes, les facilite más, de preferencia, háganlo en PDF, un solo PDF, me lo pegan ahí con las imágenes, y listo, ¿no? Es todo. O un archivo Word como este, sobre el mismo de la tarea, ahí mismo, donde está la tarea 1.1, ustedes le borran, este, todo el contenido, y ponen sus fotos, ¿ok? Y ese mismo archivo Word, le ponen el otro nombre, el de ustedes, Pérez, Juanito, lo suben, y listo, ¿no? Entonces, a la hora de la hora, ya pues voy a meterme yo, y voy a revisar las tareas, las tareas vienen por su nombre ahí, no hay tanto problema, yo puedo distinguir, a mí me parece, qué día, ya qué hora subieron la tarea, entonces me entero, si la subieron dos días antes, el mismo día, un minuto antes, no hay problema, ¿ok? Pero eso sí, escúchenme bien, este, por favor, las tareas, antes de tiempo y forma, digo, antes de la fecha establecida, ¿ok? Todo aquí, se va a estar devolando al respecto con tareas, ahorita vamos a llegar a ese punto, ¿ok? Ahora bien, este, ya no, pasó una semana, si por ejemplo, hoy viernes dejo la tarea 1.1, pasó una semana, se cierra la plataforma, y la tarea 1.1, si no la subí, pues ya no puedo hacer nada, ¿no? Eventualmente, volveré a abrir, o abriré una ventana de un día o dos, para que me envíen tareas, que no me van a ir a tiempo, ¿ok? Si no la pudieron enviar a plataforma a tiempo, no se molesten en enviarme correo, o algo así, que profe, se me pasó la hora, profe, que vino, guárdenla, guárdenla para el final, y este, o si quieren, mándeme correo, y les voy a contestar eso, ah, ok, gracias por molestarse, le recomiendo que guarde la tarea, para final de la unidad 1, yo la estaré solicitando, y ahí me la manda, ah, no, pues todo bien, y listo, llega el día, y les mando, les mando mensaje en plataforma, ¿saben qué chicos? Están dos días para enviarme tareas, este, para, perdón, para cargar en plataforma tareas que quedaron pendientes, y listo, la cargan, y ya se las califico, ¿no? No valdrá el 100, que podría valer al principio, pero va a valer un 80, o un 90, o un 70, dependiendo ya de la calidad de la tarea, también, ¿ok? Ahora bien, el meollo de esto, es por ejemplo, ya pasó una semana, y ya el viernes de hoy, pasó una semana, y es historia, ¿no? Tarea 1.1 se cierra, y listo, ¿saben qué chicos? La clase de hoy, pues les califico la tarea 1.1, y a partir de hoy, tienen la tarea 1.2, ¿qué quiere decir la tarea 1.2? Quiere decir que en esta misma actividad, yo lo que voy a hacer es lo siguiente, la tarea 1.1, automáticamente se va a cerrar, ¿no? Se cierra, y ya pues yo ya que pasé la fecha, la voy a eliminar, y voy a agregar la otra, ¿no? Y aquí ya le pongo, tarea 1.2. Entonces, en conclusión, va a estar actualizando esa actividad, la actividad nada más buena que tenemos. Un aproximado de, cada viernes se va a estar actualizando, ¿ok? Cada viernes después de la clase. No me refiero a las 10 y media, a las 11, me refiero ya como a las, como a la medianoche quizás, en lo que, bueno, no tan largo el tirón, me refiero, porque cuando acaba esta clase, este, voy a, tengo que cargar el video a YouTube, tengo que cargar la tarea, a plataforma, y eso me lleva como una hora, una hora y cacho, ¿no? Ya cuando termino, como a las 11 y media, 11.40 de la noche, ya les mando mensajes, ¿saben qué, chicos? Ya quedó actualizada la tarea, este, 1.2, y, y todo lo demás, ¿no? Aquí está el link del video. Ah, no, pues, profe, gracias, y ya estuvo, ¿no? Y listo. Y así cada viernes voy a estar actualizando, aquí en la tarea esta, y ya. Entonces, igual, misma forma. O sea, que en vez de estar poniendo la actividad 1, 4, 5, y así, nomás es la 1, ¿no? Exacto, ¿por qué? Porque plataforma no me da más actividades, pues, nomás me da la 1.1, y yo no puedo trabajar con una actividad en una sola unidad, ¿me explico? Mucho menos si estamos ahorita en un área digital, o sea, lo que tengo que, la evidencia que ustedes me manden o creen a plataforma, es auténticamente, digamos, lo que ustedes están aprendiendo, ¿me explico? Es casi, casi su calificación directa, que ahorita llegaremos a ese punto de la evaluación, ¿ok? Entonces, como lo dicen los compañeros, en efecto, cada viernes voy a estar actualizando aquí la tarea, 3.1, 3.1.2, y así sucesivamente, este, dependiendo, perdón, cada viernes, ¿ok? Entonces, no dudas con esto, ¿verdad? Ya la unidad 2, igual y me da más opciones de tarea. Tarea, actividad 1, actividad 2, actividad 3, aquí me da más opciones, ¿no? Pero si en el dado caso, me estuviera dando una sola opción, yo les explicaría, o les diría, cómo estaríamos trabajando, ¿no? Pero entonces, con esta de la actividad 1, ya no quedan dudas, ¿verdad? No, súper claro. Perfecto, entonces, terminamos esto, entonces, ahora me brinco, a ver, aquí, antes de comenzar, muchachos, les comento que, pues, el Zoom, cada 45 minutos, se me cierra, ¿ok? Pues, porque no tengo el Premium, entonces, igual, esos 45 minutos, cuando pasan, los agarramos para tomarnos unos 3 de break, ¿no? O 5 minutos, el tiempo que necesiten, me explico para, para si tienen que ir al baño, si quieren ir por agua, o únicamente estirar los pies, ¿no? Igual, este, la plataforma se me cierra, igual, este, para volvernos a conectar, sería aquí mismo, con el mismo usuario, y mismo, misma contraseña que les envié, y con la que entraron a esta, en cuanto se me cierra, lo volvemos a entrar, y listo, ¿no? Continuamos con la clase, como si nada, pero pues serían breaks cada 45 minutos aproximadamente. Y de esta sesión, nos quedan 8 minutos, ¿ok? 8, se cierra, la vuelvo a abrir, entramos, y continuamos donde nos quedamos, ¿ok? Una pregunta, antes de comenzar, con sus otros maestros, ¿en qué otras plataformas, trabajan? ¿Trabajan con la de la universidad, con la de, con la de la plataforma de Big Blue Button? En la de la universidad, y en MIT. Ok, ¿cuál se les hace mejor de las dos? MIT. Las dos. ¿Las dos? En MIT. La de MIT. ¿Y con Zoom casi no trabajan? No. Es que en lo personal, yo tengo muy bien con Zoom, la verdad, tiene muy buenas herramientas. Bueno, sobre todo para mí, que soy de matemáticas, y que tengo que andar graficando, entonces, se me da muchas herramientas, aquí para poder, pues, dibujar líneas rectas, flechas, colores, etcétera, etcétera, ¿no? Que igual para ustedes, pues, únicamente son como, ¿cómo se puede decir? Son como espectadores, ¿no? Únicamente están viendo lo que yo les estoy compartiendo aquí. Entonces, ya para continuar, dice, vamos a ver lo que es la carta descriptiva, el contenido de esta materia o curso, ¿no? Dice, métodos estadísticos 2, son 7 créditos. Descripción general de la materia, lo típico. Dice, el curso proporciona al estudiante herramientas para análisis de tendencia de datos estadísticos, cualitativos y cuantitativos con tablas. ¿Sabe la diferencia o el significado de cualitativo y cuantitativo? ¿Cuálidad y cantidad? ¿Vander? Calidad y cantidad. Ajá, cualidad y cantidad. ¿Ok? Uno me distingue por rasgos, como por ejemplo, chico, mediano y grande, verde, rojo y azul, y otro se me distingue, pues, por números, ¿no? Este, por ejemplo, las estaturas, 1,60, 1,70, 1,80, por ejemplo, el tiempo, una hora, dos horas, tres horas, y todo lo que, ¿cómo se puede decir? Incluya números, es cualitativo, de que se puede, perdón, cuantitativo, que se puede cuantificar o contar. Ahora dice que gráficos y modelos de regresión y correlación lineal. Además, en el curso se estudian los principios de muestreo, utilizando ejemplos de economía y negocios. Este curso está encaminado a la teoría y práctica, ya que se requiere que el alumno no solo quiera conocer, conocimientos de estadística matemática, sino que además lo pueda aplicar en la solución de casos reales. Como la tecnología avanza, ah, no, perdón, como la tecnología avanza en forma vertiginosa, se requiere que el alumno desarrolle una actitud de autoaprendizaje, sobre todo en la solución de tareas de software como Excel, que en este momento es ampliamente utilizado para resolver problemas de estadística. Con el tiempo de este software, continuará evolucionando o quizás surjan nuevos paquetes estadísticos y se requerirá que el alumno esté preparado para actualizarse. En pocas palabras me dice que vamos a utilizar de vez en cuando el Excel, o mucho, no estoy seguro, depende, ¿no? Para resolver esto. Ahora dice, dice sí, vamos a lo, lo demás es más este, más metódico, más algo para mí, ¿no? Más para el docente. Ahora bien, en la unidad 1, será la siguiente, dice, la distribución de probabilidad normal. Este, vamos aquí a analizar características de la distribución normal, y calcular la probabilidad de una observación utilizando la distribución normal. ¿Saben lo que es la distribución normal o la distribución? ¿Alguien que tenga una idea o se acuerde? ¿Nadie? El monto, el monto en el que se van a utilizar. ¿El cómo? ¿El recurso? Bueno, la distribución. ¿Algún recurso? Ok, más o menos como que lo escucho. Si ustedes me escuchan, me escuchan cortado, de repente avísenme, ¿ok? Igual es algo que puedo, aquí, solucionar o mejorar. ¿Ok? Dice, pues, distribución es, recuerden que la probabilidad, ¿qué son? Son datos. ¿Ok? Este, perdón, la estadística, ¿qué son? La estadística son datos, es acumular datos. Y en base a esos datos, o estadísticos, yo puedo deducir. ¿Ok? ¿Qué es lo que puedo deducir? Puedo pronosticar, puedo saber un fenómeno, cómo se comporta, incluso cómo se comportará, sabiendo cómo se viene comportando, ¿no? Con datos, ¿en qué? En base al tiempo, en base a lo que yo busque. ¿Ok? En el curso pasado de métodos estadísticos 1, les enseñaron, o las han enseñado anteriormente, a cómo estructurar una encuesta, o cómo hacer una encuesta? ¿No? Sí, sí nos enseñaron. Perfecto, porque eso lo vamos a ocupar, en este curso. ¿Ok? Ustedes son del cuarto cuatrimestre, ¿no? Así es. Ok. ¿Qué materias han llevado, parte de métodos estadísticos 1? Me refiero, relacionadas con la estadística, o con las matemáticas. Matemáticas. Álgebra, y fundamentos matemáticos, creo, ¿no? Pero bueno, entonces, el contenido de la unidad 1, pues, dice que es el encuadre, que voy a estar explicando, más o menos, lo que tenemos, o cómo se va a presentar la unidad, y el curso. Ahora dice, aquí, si se dan cuenta, se repite el 1.2, y 1.2, es porque el 1.1, digamos que no cuenta, es como el 0. Entonces, aquí donde dice 1.2, este, debería decir 1.1. Entonces, comenzamos. Dice, 1.1, las familias de las distribuciones de probabilidad normal. 1.2, la distribución de probabilidad normal estándar. 1.3, valor normal estándar Z. y 1.4, aplicaciones de las distribuciones normales. Estos cuatro subtemas, son los que vamos a ver durante la unidad 1. Vamos a hacer ejercicios, vamos a ver ejemplos, y vamos a tener un libro, que la siguiente clase les voy a pasar, ahorita no tengo aquí el PDF, en esta computadora, pero más tarde que lo pase. O igual se los puedo, depende del tamaño, si está muy grande, no se los puedo subir a plataforma, pero se está considerablemente, que bueno, si cumple con el tamaño, sí lo puedo subir, y lo puedo subirles a ISO, para que lo tengan ahí, y lo puedan descargar. ¿Ok? Si no, igual les digo, les paso también la fuente, para que lo descarguen. Ahora lo que les comentaba, chicos, me queda menos de un minuto en esta sesión, ¿Ok? No se me quedan en cerrar, entonces, nos quedamos aquí en la unidad 1, ya acabamos de ver estos, ahorita que regresemos, continuamos aquí, ¿Ok? Entonces aquí los espero, ¿Va? Mismo usuario, y mismo contraseño, y mismo todo, ¿Vale? Aquí los espero, Chao. Estoy. Listo. Entonces, a ver, y, aquí está. Vamos a poner esto. ¿Ok? Este de aquí así, va a ser mil poblaciones. Y voy a poner aquí, estampas, ahí está, ¿No? Ahí está, ¿No? Mi población es todo un conjunto, que tenemos aquí, con el que trabajaremos. Por ejemplo, si mi población de estudio, va a ser, eh, ciudadano de Tijuana, Tijuana, entonces, yo únicamente me voy a especificar en la gente que son ciudadanos de Tijuana. ¿Ok? Puede que haya gente en Tijuana, no sé, como turistas, o gente que está nada más ahí de paso, y no son ciudadanos en sí. Y no son ciudadanos en sí. ¿Ok? Entonces, este, el muestreo, se requiere tomar una muestra. ¿Ok? Entonces, la muestra, es con lo que trabajaremos. Entonces, voy a tomar una muestra de mi población. Por ejemplo, de este color. Aquí, este pedazo, ahí donde está. Ahí está. Ahora, como cinco monitos, ¿no? Cinco y cachito, un brazo de este. Entonces, la población, perdón, esto que está aquí de rosa, sería mi muestra. Y listo. Población y muestra. Entonces, cuando hablo de muestreo, ¿qué quiere decir? Que voy a estar tomando, o diferentes muestras, dependiendo mi interés, ¿no? El muestreo puede ser, si mi población son ciudadanos, mi muestra va a ser, este, ciudadanos de la tercera edad, o ciudadanos de 15 a 20 años. ¿Me explico? Desde toda una población, la muestra, es lo que, digamos, va a especificar, a tomar en cuenta de esa población, ¿ok? Ahora bien, cuando hablamos de muestreo, pues les explico, era esto, ¿no? Tomar diferentes muestras. Ahora bien, regresando al tema, dice, teoría básica, la teoría básica, de muestreo. Eso es lo que vamos a ver en el 3.1, luego 3.1.1, introducción, teoría, aburrida, pero aburrida, pero pues, tenemos que ver eso, De la introducción, de dónde salió, por qué se llama así, qué no llamó así, para qué nos sirve, etcétera, etcétera, ¿no? A mí me gusta más la acción, andar ahí resolviendo, este, ecuaciones y números, y algo que me haga pensar un poco más. Pero bueno, paso a paso. Dice, 3.1.2, tipos de muestras, 3.1.3, método de selección, 3.1.4, fórmulas. De ahí dice, 3.2, selección de muestras de la población, 3.3, métodos de muestreo probabilístico, a ver, métodos de muestreo probabilístico, bueno, entonces es probabilístico, probabilístico o probabilístico. 3.4, error en el muestreo, 3.5, distribución muestral de las medidas, de las muestras, 3.6, teorema del límite central. Y con esto, ay, yo casi pensé que era todo, faltaban dos, bueno, 3.7, intervalos de confianza para una proporción de la población, 3.8, factor de corrección de una población finita, y 3.9, elección de un tipo, perdón, elección de un tamaño apropiado, ¿ok? Y con esto concluiríamos todo lo que vamos a ver en el curso, ¿ok? Esto ahora no va a dar caso, ¿ok? Entonces, hasta aquí llegamos al 3.9. Entonces, una vez que hayamos el contenido, sabemos lo que vamos a ver, pues, o por lo menos le demos una probada, a lo que va a continuar el curso, ¿no? Lo que nos depara. Ahora bien, vamos a lo importante, que es, ¿qué? El método de evaluación. Ok, entonces voy a poner aquí, ¿ok? Evaluación. Entonces, voy a poner aquí un colchete, ahí está. Voy a poner aquí lo que es, pues, las unidades. Unidad 1, unidad 2, ahí. y la unidad 3. Ahora bien, lo que se va a calificar en esto, va a ser lo siguiente. Esperen, con ustedes métodos estadísticos, ¿no? Sí, es 85. ¿Les parece bien así? ¿O prefieren que las tareas valgan 90? Pregunto. Profe. Mande. ¿Estará bien mejor este? ¿Tareas 80 y asistencia 20 o no? No, es lo máximo que le puedo dar a asistencias. Era cura, era cura. Está bien. ¿Está bien así? Está bien, está bien. Es que en el otro grupo, no me acuerdo cómo las dejé. Bueno, vamos a manejarlo, este, 90 a 10. No, así está bien, así está bien. Sí, es que no me acuerdo, es que, es que la verdad, no me acuerdo cómo está con el otro grupo. A ver, déjenme checar otro grupo. Tengo que tenerlos iguales. A ver, déjame un segundo, eh. A ver, un segundo. No, sí es 90 a 10. No, pues este grupo está mejor 85 o 15. Ahí está. Entonces, aquí es, 90 a 10. Sí, lo voy a manejar así. Con todos los demás grupos. Es que a un grupo le puse 85. No me acuerdo por qué. Pero igual se los voy a cambiar a 90. Ok, 90 a 10. Entonces, todos van a estar iguales, ¿no? La unidad 2, la unidad 3 también. No, es que no lo voy a poner para no, este, incomodarme en el mismo. Ahora bien, suponiendo, que, va a ser esto, obviamente todo esto ya me suma, ¿qué? Me suma, pues el 100, por ciento. Es el 100%. Y a esto también vamos a agregarle lo que es puntos extra. Ok. Voy a ponerle aquí como X por ciento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los puntos extra, por ejemplo, que yo considero que la mayoría son por participación, entonces eso es extra, ¿no? Si usted es una persona que no es participativa, pero siempre me cumple las tareas y siempre viene a mis clases, o sea, ni modo que le baje puntos. Entonces, si usted cumple con todo, ahí está su 100, ¿no? Pero tener puntos extra, pues puede ayudar, ¿no? Ahorita voy a poner un ejemplo de cómo se adhieren o cómo se ponen los puntos extra. Entonces, este, únicamente todo lo voy a evaluar el 90% con tareas, o sea que directamente dependen de las tareas, ¿no? La asistencia, pues ya es un 10% que son casi regalados y este, o depende de ustedes, ¿no? Si faltan, pues ya les baja cierto porcentaje. Perdón, estaba tomando agua. Yo tengo mucho calor. Y bueno, la asistencia, este, siempre, todos los días voy a pasar la asistencia. Por favor, pónganse aquí en el Zoom el nombre, pónganse, este, por lo menos el primer nombre y el primer apellido, ¿ok? Para identificarlos, porque a veces, a veces voy a pasar lista de, de, por ejemplo, Juanito Pérez, presente, Daniela Lugo, presente, etcétera, etcétera, ¿no? O a veces que no ocupo que digan presente, que veo que están participando y que andan aquí, que veo un movimiento que no es necesario que me conteste, ¿no? Sobre todo en grupos tan pequeños, como, bueno, no tan pequeños, pero que sean pequeños como este, donde son como dos integrantes, pues es más fácil para mí, este, manejarlo, ¿no? Yo pienso que de 15 o 20 para arriba es cuando ya se me, puedes controlar un poco eso de andar viendo quién participa y quién no. Pero bueno, volviendo a donde estábamos, entonces, por ejemplo, tengo yo, aquí voy a poner unas, ¿qué les gustan? Este, no es color azul, podemos saber color azul. Entonces, por ejemplo, en la unidad 1 va a haber 5 tareas, ¿ok? Por ejemplo, no estoy seguro si son 4 o 5 las que voy a dejar, depende cómo avanzamos con el grupo y cómo estemos en tiempos. Tarea 1.1, ahí, 1.1, tarea 1.2, tarea 1.3, 1.4 y tarea 1.5, ¿no? Entonces, suponiendo que el compañero, vamos a ver qué, vamos a ver aquí, el compañero Gerardo Gómez, por ejemplo, en la tarea 1, sacó 95, porque no me guardó el archivo como tenía que ser, ¿no? Dije que les iba a perdonar el primero, pero a lo mejor no, a lo mejor no les perdono nada. Entonces, en la tarea 2, se puso las pilas y se sacó 100. en la tarea 3, hizo todo bien, según él, pero no, en algo mal. 90. Tarea 4, 85, le aflojó y por último, en la tarea 5, se quiso poner las pilas, pero no alcanzó. ¿Ok? Y listo. Tengo todas mis significaciones de las tareas, ¿qué tengo que hacer? Sacar el promedio, ¿no? ¿Cómo sacó el promedio? Sumo todas mis tareas. ¿Cuánto era suma de todo eso? ¿Cuánto? 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 460. 460. ¿Conferemos en usted? Vamos a confiar. 460. Y eso, se va a dividir entre 5. ¿Por qué 5? Porque son 5 tareas. ¿Ok? Entonces, voy a sumar todas mis calificaciones, que en este caso son... Sí. A ver, ¿se estuvo bien? Ajá. Entonces, 460 entre 5, ¿cuánto me da? 92. 92, ¿no? Bueno, va a ser igual a 92, o en este caso, bueno, sí, 92. Ok. Entonces, mi promedio lo voy a encerrar aquí. Así. Ahí está, 92. Entonces, aquí arriba, voy a hacer una pequeña regla de 3. ¿Ok? Donde yo voy a poner de color rojo este... ¿a cuánto equivale mi calificación? O sea, ¿de ese 90%? ¿Cuánto me alcanza este 90%? Si yo saqué 92. ¡Ojo, eh! Si hubiera sacado 100 en todas mis tareas, 100, 100, 100, 100, 100, 100, hubiera sido una sumatoria de 500, entre 5 me suma 100. O sea, que si yo saco 100% en mi promedio de tareas, yo tengo derecho al 90%. ¿Me explico? Entonces, ahorita vamos a ver a cuánto equivale. 92. Sabiendo que... Aquí es 90. Y yo saco 100, ¿no? Entonces, 90 es a 100. Si yo se quiera hacer en todas mis tareas, tendría 90. Y interrogación es lo que yo tengo que sacar o lo que yo busco, ¿no? Respecto a este 92. Entonces hago mi regla de 3. Donde divido 92 entre 100. Y lo multiplico por 90. Da un total de 82.8. Que se redondea a 83, ¿ok? Entonces, este 90, voy a encerrarlo así. Es este de aquí. Es este mismo de acá, ¿ok? Y este 92 es el mismo que está aquí abajo. Entonces, de mi 90% que pude haber cansado en tareas, saqué 83%. ¿Por qué? Porque, pues, no sé qué hacer en todas mis tareas, ¿no? Ahí tuve unos errorcillos ahí o cualquier cosa. Entonces, ya acá voy a sumar todo lo que tengo que sumar. Esto lo voy a encerrar nada más en un círculo. Porque me gustan los círculos. Ahí está. Entonces, por último, voy a sumar de este lado. 83% de tareas más asistencias. 9% de asistencias porque tuve unas tres faltas, ¿no? Por ejemplo. Y puntos extra participé unas cuatro veces. O me gané puntos ahí de que regresó y fue una clase por X o Y, ¿no? Entonces, ya le sumo todo. 83 más 9 92 más 4 96. Que ustedes lo puedan ver reflejado en su boleta como un 9.6, ¿ok? Y listo. Entonces, en la unidad 1 o en el primer parcial que abarca todas las tareas estas, mi calificación fue de 96 o 9.6, ¿ok? Entonces, aquí mi promedio en tareas que fue de 92, este 92 equivale a 83 de 90, le sumé el 2% de asistencias que en realidad fueron 9 porque tuve faltas y puntos extra tuve 4, ¿ok? Entonces, saqué 96 al final de la unidad 1. ¿Dudas con esto más o menos? ¿O algo que les surge ahí? ¿Estás pidiendo hacer un número? No, profe. En pocas palabras, tienen que enviar las tareas, ¿ok? La mayoría de la calificación yace en las tareas. Si me envían si no es una tarea que no me envían y me dicen profe, es que no lo entendí y por eso no se la envié ah, ok, no hay problema pero tienen cero porque no enviaron nada, ¿ok? Si tienen una duda con la tarea tómenle foto al problema o a la tarea y mándenme por correo profe, aquí no lo entendí ¿qué onda? O una foto de tu procedimiento profe, aquí este me salió mal ¿en qué? Yo les puedo ayudar, ¿no? O sea, no les puedo resolver la tarea pero les puedo dar tips o les puedo apoyar también depende a qué hora me envíen el mensaje de la ayuda o de la tarea, ¿no? Si me lo envíen un día antes de la tarea en la noche pues muy probablemente no les puedo apoyar si es como tres días antes pues sí les puedo contestar ¿me explico? Y si de ahí después no lo entendieron con lo que yo le expliqué o con otra cosa o no se dieron el tiempo de preguntar háganlo como ustedes piensen como ustedes crean que es eso va a valer más a que si no envían la tarea, ¿ok? Si no la envían de entrada de cero a que si me la envían digamos mal hecha o algo vale más, ¿ok? Que es lo que quiero calificar ¿ok? Si me la envían así oye, aquí está muy mal hecho o aquí veo que me he hecho este o aquí quiero saber en qué ustedes se equivocan o cuál es su método de hacer las cosas para más o menos decirles ah, mira aquí tienes una buena idea de cómo hacerle o del procedimiento pues te equivocaste en el signo o te faltó multiplicar o algo por el estilo ¿ok? Entonces el juego se llama enviar las tareas es nada más ¿ok? Y pues venir a clases ¿no? Este ocupa tener el mínimo creo que de 75% o 80% de asistencias para tener derecho a calificación ¿no? Y más de la del 50% para no reprobar la materia Si saben esas reglas ¿no? De seguro pues bueno si no pues ahí va a que la revisen eso es general Entonces listo ya tengo aquí cómo saquear la calificación de la unidad 1 Entonces es de 9.6 y voy a borrar todo ese procedimiento ¿no? Igual les comento todo esto queda grabado y se lo voy a compartir más tarde ¿no? Ya que como cada 45 minutos se me cierra entonces se me hace un video de eso Entonces se me va a hacer otro video de este que estoy haciendo entonces tengo que unir los dos videos este unirlos en solo uno me toma tiempo pues no me toma tiempo a mí no yo lo hago fácil pero en lo que lo convierte la computadora Luego ya que lo convierte ya está listo y lo subo a YouTube y ya se los paso el link ¿ok? Y ya eso pasa como una hora no hay calificación Y listo Entonces unidad 1 es todo esto Lo borro Entonces ya saqué saqué la unidad 1 saqué 9.6 En la unidad 2 le eché ganas y saqué 100 En la unidad 3 me confié y saqué 9.2 Aquí es 10 ¿ok? Ya en con decimales 9.2 10 y 9.2 perdón 9.6 10 y 2 Por mis calificaciones ahora bien saco por medio de mis 3 unidades o parciales ¿no? Igual misma dosis sumo los 3 y lo divido entre 3 Entonces sería 9.6 más 10 más 9.2 es igual a cuánto? 28.8 28.8 Y eso lo divido entre 3 porque son 3 calificaciones y me da un total ¿cuánto? 9.6 ¿Cerrado? Sí 9.6 Sí 9.6 Exacto Ahí está Y esa sería mi calificación final en la materia Simulando todo esto ¿no? Con las tareas que ya sabemos cómo funciona y con todo lo demás ¿Dudas con esto? No profe Todo bien Todo bien Ok Perfecto Y listo Con esto acabamos Esto es lo que Es que les dije que les iba a enviar un video haciéndoles esto ¿Ok? Pero me equivoqué con ustedes son 14 semanas ¿verdad? Y son dos veces a la semana Entonces tenemos La clase del lunes la vamos a reponer ¿Ok? Pero quería Este no quería hacerles un video por si surgían dudas ¿Me explico? Quería hacerlo directamente con ustedes para que no hubiera dudas con evaluación o con lo que vamos a ver Entonces la siguiente clase que es el siguiente miércoles Entramos de lleno a lo que es ya de plano ¿Cómo se dice? Este Ay, perdón Entramos de lleno a lo que es la unidad 1 ¿Ok? Entonces la clase 1 que era esta se las tienen únicamente preparadas para darles lo que es la evaluación ¿Ok? La siguiente que vamos a comenzar vamos a ver lo que vamos a ver la clase de hoy y la clase de lunes ¿Ok? Que no es mucho el volumen de información sigue siendo no poco pero puedo combinar los ejercicios para hacerlo más ameno ¿Ok? Igual como la clase de hoy y la clase de una es una complementa a la otra puedo ser una una sola ¿Ok? Una vida sin ningún problema Entonces con esto concluimos la clase de hoy ¿Ok? La siguiente clase les explico de nuevo entramos de lleno a lo que es la unidad 1 que empezaríamos ya con lo que es este la distribución de la probabilidad normal vamos a ver un poco de distribución de cómo como dar algunos datos para hacernos la idea de cómo vamos a trabajar ¿Ok? Y listo chicos ¿Qué les pareció? ¿Tienen alguna duda sugerencia o queja? Ya de plano Como dijo lo escucho medio cortado compañero Ah es que quería saber si dejó una tarea en la plataforma No No Aún no he dejado nada Ok Cada que les deje tarea les voy a enviar este mensaje en plataforma ¿Ok? Así como por ejemplo ustedes supongo que tienen un grupo en WhatsApp ¿No? Sí Entonces por ejemplo cuando yo les envíe ¿Saben qué chicos? La tarea 1.2 ya está habilitada en plataforma y el video de la clase de ayer o de hoy ya está en YouTube Aquí está el link Cada vez que yo les avise en plataforma y uno de ustedes vea el mensaje ya con eso o sea ya con uno que lo vea ahí díganles en el grupo de WhatsApp Ah el profe de métodos ya subió la actividad o el profe de métodos ya subió el video ¿Ok? Cualquier cosa que les mande ahí en plataforma va se lo comparten ustedes por favor ¿Ok? ¿Tienen jefe de grupo? Todavía no profesor es que la que estaba se salió Ah ok ok desertón Ok entonces les recomiendo o les sugiero que por favor vayan a elegir un jefe de grupo eso con la finalidad de que yo comunicarme con el jefe de grupo este vía WhatsApp ¿No? Cualquier cosa que por ejemplo por ahí es más fácil para mí este enviarles cualquier cosa que les tenga que decir de la clase o por el correo ¿Me explico? El WhatsApp es más rápido igual también el correo con el jefe de grupo le voy a pasar lo que es mi WhatsApp y lo que es mi pues el correo ya lo tengo ¿No? Pero ocuparé yo el correo jefe de grupo para enviar cualquier cosa ya sea por plataforma y un correo con por ejemplo por plataforma no podría enviarles mensajes bueno puedo enviar mensajes pero no puedo enviarles documentos u otras cosas y ya por WhatsApp podría enviarles digamos por ejemplo el libro o algunos otros links o videos informativos ¿Me explico? una alguna otra vía alternativa y ya que jefe de grupo se los comparto a ustedes por el grupo que tienen ustedes ¿Me explico? Porque a grupos de alumnos honestamente no me gusta entrar hay mucho mucho volumen de información entonces no no es necesario ¿Ok? Entonces cuando eligen un jefe de grupo el lunes me lo dicen perdón el lunes el miércoles me lo informan me pasan su correo su número de teléfono y ya nos podemos comunicar este por otra vía que no sea plataforma ¿No? Ya sea por casos de urgencia o otra cosa ¿No? De que por ejemplo ¿Qué tal si yo no puedo dar la clase y no puedo conectar la plataforma les envío un correo ¿No? ¿Saben qué? No puedo conectarme a la clase pero les envío estos trabajos para que lo creen la plataforma no puede ser de propia gracias o cualquier cosa más fácil ¿No? ¿Dudas? ¿Comentarios? Si no ya para acabar la clase de hoy bien poquito una hora y quince pero bueno Entonces siguiente miércoles entramos de lleno con unidad uno y agárrense que viene lo bueno ahora sí ¿No? Ahorita me conocieron muy live y todo pero porque estaba dormido el siguiente miércoles voy a empezar con todo ¿Ok? Curioso voy a empezar Ok Buenas noches Ok chicos Buenas noches gracias por asistir entonces les estoy informando todo bien por esta forma ¿Ok? Más tarde les cargo el video y cualquier cosa estamos vía correo ¿No? Cuídense chicos Chao No profe Bye Se cuida Adiós Buenas noches Bye profe Bye